La Vida y de las Cosas Jorge Elgueta, el querido amigo mío, particular, de muchos años y además gran figura del deporte sanjuarino. Jorge, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? El gusto es mío, primero. Agradezco desde ya la invitación. Es la segunda vez que vengo a tu casa y la verdad que, bueno, nos une esto que dijiste, ¿no? Sí. Una relación de amistad de niños. De niños, de niños. Te he visto nacer, he visto nacer, he visto cómo surgió esto de el amor por el volei. El primer club, la Unión Vecinal de Trinidad, después la universidad, después obras y toda tu carrera la hemos seguido. Pero a propósito, para comenzar desde el principio, ¿cómo es que nace todo este amor por el volei? La verdad que es difícil describirlo, cómo nace el amor por el volei, porque todo empezó en el barrio. No sé si te acordarás, nosotros hicimos una canchita, conseguimos la tela de la cebolla, cocimos palos. Bueno, todo empezó así. La verdad que uno no se lo imagina. ¿Y cómo es esto de llegar al UBT? Y por los amigos, porque vivíamos cerca del club. Los amigos me invitaron a jugar al UBT. Después de ahí me fui al club comunicación. Yo empecé en realidad en comunicaciones. Y después me fui al UBT. Y una vez salí al UBT, pasé por la universidad, donde terminé en obra. ¿Y estamos hablando en comunicaciones a qué edad? No, muy chico. En realidad nos juntábamos como amigos. Teníamos 16 años, 15 años. Claro, muy, muy, muy pequeños. Y vos, en realidad, ¿dónde naciste? ¿De qué zona sos? Yo en realidad soy de Rawson. De Rawson. Yo nací acá muy cerquita, en el Hospital Español. Me crié prácticamente toda mi primera infancia fue de Rawson. Pero después, bueno, cuando mis padres tuvieron la posibilidad de adquirir el departamento. ¿En el barrio barriario? Pasamos a Trinidad. Claro. En realidad, que era antes, ahora es capital, creo. Claro. Entonces, me fui a la de ahí a vivir. ¿Y qué recordás de tu primera infancia? Del barrio de Rawson. ¿De qué zona de Rawson estamos hablando? En realidad es al principio de Rawson porque es de la Comandante Cabó para atrás. Bien. Para que te ubique más o menos entre Comandante Cabó y Estado de Israel. Perfecto. Todo me acuerdo. Te puedo anular todo porque uno no se puede olvidar de los orígenes. Claro. Entonces, de dónde veníamos. Esa zona por Mendoza, digamos. No, nosotros vivíamos prácticamente de la España a tres cuadras para adentro. Bien. Todo. No puedo olvidarme de dónde vengo, qué es lo que hice, cómo nos criaron, cómo me criaron, qué es lo que teníamos, qué es lo que teníamos. ¿Tuviste una infancia feliz? Sí, porque era una familia muy unida, familia muy pobre. Mis padres eran laburantes. Y, bueno, inclusive yo, mis abuelos, vivíamos en la casa de mi abuelo que nos hicimos una casa en el fondo. Mi abuelo era verdulero, tenía en esa época una motocarga. Bueno, como vivíamos, toda la gente común y corriente de esta sociedad. Claro. De clase media, digamos. Yo, por lo general, iba con él a la feria a las cinco de la mañana, me era muy compinche de mi abuelo. Entonces, bueno, es imposible olvidarse los orígenes de cada uno. ¿Y la escuela primaria dónde fue? En la escuela primaria la hice en la Ángel de Roja, la Perito Moreno, que era en la tarde. Claro, claro. Y después la secundaria en la Dante Ligieri. Gran parte de ella, después dejé la escuela porque, bueno, el deporte me llevó a que tenía que dejarla. Y hoy, a los 51 años, estoy terminando mi secundaria, que me siento re feliz. Qué bien. Estoy re contento. Así que le pongo todas las ganas posibles. Así que, bueno, de alguna u otra forma, este plan fine que hicieron de educación me ha ayudado para salir adelante. Está bien, está bien. Me parece muy bien porque siempre es buena la posibilidad de crecimiento. Y cuando llegó el barrio Barriani encontraste nuevos amigos, encontraste... Sí, estaba una nueva generación. Bueno, vuelvo a conocer mejor que nadie. Hemos tenido una relación de amistad muy grande. Creo que hoy se ha perdido todo eso que es el barrio, la salida, estar juntos, jugar al fútbol hasta tarde, las balitas, los trompos, los cochecitos. Los niños ahora es el teléfono, la tecnología y si no tenés señal se mueren. Pero hemos tenido una juventud hermosa, digamos. Hermosa porque hemos podido vivir estapas de la vida que son impagables. Impagables que yo hoy a los 51 años me doy cuenta que se han perdido algunas cosas, la sinceridad, la honestidad, la amistad realmente porque nosotros éramos amigos. Totalmente. Y bueno, todo eso. Y la relación con papá y mamá. Bueno, mis padres se separaron con mamá excelente. Mi papá no lo veo por circunstancias de la vida, vive con mamá y bueno, constantemente. Mi hermana constantemente, la familia muy unida. Siempre somos muy poquitos nosotros porque mamá tiene una sola hermana. Entonces, somos muy pocos la familia. Y yo tengo dos hermanas mujeres, Adriana que trabaja en el centro cívico y mi hermana Vanessa que es osteópata. Así que somos muy pocos. O sea, la relación con ellos es muy buena. Sí, constantemente, todo el día nos vemos. Con tu mamá, digo, y con tus hermanos. Con mi papá, lamentablemente, como todos se separó, bueno, eligió otra vida, se eligió alejarse solo, no porque los hijos lo echan a por ti. Y la verdad que, pero, todos tranquilos, todos muy bien. Claro. Todo continúa para todos, inclusive, a mí me ha pasado, me tocó hace poco también separarme y bueno, son circunstancias de la vida que suceden y hay que salir adelante. Está bien, está bien. Llegamos a la época del barrio Bardiani donde se presenta la posibilidad de jugar en VT. Yo empecé a los 18 años más o menos jugar al VT. En aquella época el güey recién había comenzado furor total en obras sanitarias, en aquella liga nacional tan importante, con jugadores tan importantes como Raúl Quiroga, Nito Quiroga, Chico y Bien. Y yo tuve la suerte de empezar al VT donde el entrenador era el hermano de Chico y Carlos Vierta. Claro. Así que, bueno, ahí conocimos hoy que es manager de UPC, de Quique Valle, Pago Caballero, Horacio Sánchez, no sé, bueno, me había olvidado de alguno y se pueden ir a ofender, pero no, espero que no. Y yo iba con Raúl Farías. Claro. El nero era muy convincente mío, así que íbamos juntos y, bueno, empezamos a entrenar ahí. Con Raúl Farías y Raúl Velázquez. Claro, pero Raúl Velázquez no iba tanto como Raúl Farías porque inclusive con el Raúl Farías nosotros nos mudamos en el día que nos trasladamos, nos cambiamos realmente a la Universidad Nacional de San Juan juntos. Entonces, bueno, seguimos nuestra carrera ahí después. Bien. Y me dijiste los compañeros del OBT, ¿quiénes eran? No, te decía el Horacito Sánchez, los que me acuerdo, el Francisco Caballero, después estaba el Sato, Munizaga, bueno, hay un montón de... El Tique Caballero que hoy es manager de UPCN. Bueno, ¿y cómo fue que surge el pase a la universidad? No, no, fue decisión propia nada más. Decisión propia de haberme ido de ahí y, bueno, me vinculé del OBT y me fui a la universidad. Ahí estuve dos años y en los dos años, el segundo año, bueno, Daniel Quiroga, que es el que manejaba la obra sanitaria, me citó para jugar en la liga. En esta época en la universidad yo lo tenía al profesor Adolfo Blosch. Así que, bueno, di el pase, yo jugué una liga nacional de C con UBT y una liga nacional C con universidad. Y tuve la suerte de que, bueno, me llamaron ahí de obra sanitaria y fui para jugar a la liga nacional y el primer año que jugué me convocaron. Me dijiste 18 años. Sí, 18, 19 años. Bien. Y ya cuando fui ahí a obra sanitaria tuve la suerte de que me llamaron a la selección argentina y... Ahí comenzó tu... Y ahí comenzó mi historia voleibolística, digamos. Claro. Mi historia, digamos. 14 años en selección, ¿no? 14 años. 14 años. Sí, fue muy gracioso porque yo el primer año que fui fue una convocatoria. Primero fui como juvenil, estaba... un entrenador que me llamó a la juvenil y no quedé en la selección. Y después me llamaron de nuevo. Tuve una parte con la gran famosa selección del 82 a entrenar. Pero me llamaron para entrenar. Y... Bueno, cuando me convocaron la tercera vez éramos como 36. Así que yo me acuerdo en aquella época era lindo porque en realidad uno lo hacía sacrificio, mi viejo a todo pulmón. Me acuerdo que viajé en el tren turista, último vagón a Buenos Aires. 24 horas de tren, imagínate. ¿Eso para la selección? Para la selección argentina. Para la selección. Allá me esperaron en retiro, me llevaron al Senar y ahí quedé convocado en el Senar y la verdad que fue muy gracioso todo porque a medida que en el tan curso del tiempo yo iba quedando dentro le llamaba a mi mamá por teléfono en aquella época monedita y llamar al teléfono al público y al teléfono de la casa no tanto celular nosotros no podíamos No existía el celular en esa época. A lo mejor sí pero nosotros económicamente no nos daban la posibilidad entonces y mi vieja bueno ya has cumplido no yo quiero más yo quiero más y bueno y así fui hasta que llegué a quedar entre los 12 que fue la clasificación para Barcelona 92 y hicimos una una gira nosotros que hicimos una gira por France y tal y ahí conocí a mi ídolo porque mi ídolo era Raúl Quiroga entonces lo conocí ahí y jugó con nosotros la primera competencia internacional y bueno de ahí comenzó el primer año que me fui a la selección jugué yo tenía yo lo conocí a John Guanzón en aquella época y demás y él quería que yo fuera jugador titular de la selección y ese mismo año tuve la suerte de cuando llegué a Montpellier a Francia me contrataron para ir a Alemania y bueno y ahí me fui por primera vez a Alemania pero tu gran objetivo de vida era inicialmente llegar a la selección en su principio sí en su principio en su principio sí porque nunca te imaginás que te ibas a ir afuera claro nosotros era distinto la pasión y de los clubes de los clubes sanjuaninos que estuviste de los tres que nombraste ¿dónde te sentiste mejor y de dónde te dejó más amigos por ejemplo o más relaciones? no todos me dejaron algo no hay ninguno que te deje más que otro la verdad que no me puedo quejar porque todos te dejan un poquito de todo pero la verdad que por ejemplo yo soy agradecido a Obras Sanitarias porque me abrió las puertas para poder hacer mi carrera pero muchos amigos en la universidad todavía tengo amigos todos los clubes tenemos amigos entonces no puedo ser desagradecido en la vida con ellos que me han dado un poquito de cada uno el negro viernes el profesor Blosh fueron mis entrenadores me dieron siempre algo y vos los vas tomando o sea soy agradecido a todo eso pero bueno Obras Sanitarias se destacaba porque en esa época se destacaba en la Liga Nacional y a través de ello tuve la posibilidad de poder irme al exterior así que la verdad que a través de ello o después de que el mundo te conoció en la selección primero a través de ello porque llegué a la selección argentina no sé si estando en el VT hubiese llegado a la selección argentina por la competencia que jugaban ellos me refiero y después porque bueno estaba Rubio Quiroga Chiqui Uvier Nenito Quiroga eran nombres importantes en la selección argentina hubo una etapa donde vos jugaste con los notables los veteranos y después pasaba tu generación yo era el último por decirte de alguna forma de la vieja generación la vieja generación estaba bueno no tanto Nito porque Nito no estaba tanto en la selección pero sí Raúl y Chiqui y venía después Pichón y yo y abajo de nosotros venía el Flaco Espají y todos los que venían de abajo entonces se fue dando todo un proceso digamos de San Juanino y la verdad que son lindos recuerdos a medida que te voy hablando me voy tratando de acordar algunas cosas y de los técnicos que recordás que te haya dejado más en etapa de selección digamos bueno para mí el que más nos dejó y nos enseñó que justamente estoy viendo las imágenes que nos dejó que fue la medalla de oro de Mar del Plata 95 que fue una etapa importantísima para nosotros fue Daniel Castellani Daniel Daniel inclusive hasta el día de hoy yo mantengo contacto con él con Carlos Gesseler también que es el director del ENAR con ellos mantenés todavía con gran parte de esa generación digamos que fueron compañeros con Marco bueno mi compadre pero con muchos de ellos nos hablamos tenemos contacto con Daniel específicamente porque bueno entrenador yo soy entrenador hablamos de jugadores de refuerzos que tal jugó este que tal jugó aquel pero él nos enseñó mucho mucho a nosotros al hecho de que bueno tuvimos la posibilidad de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 95 Carlos Mereiro que lo veo en la foto hoy es el director del ENAR en la preparación física Carlos Gesseler es el director también es parte del presidente no sé qué es lo que es el ENAR y la verdad que son etapas bonitas claro de la selección digamos la cuál es tu mejor etapa de la selección que vos a ver que vos entiendas que rendiste a pleno no todas las competencias fueron distintas creo que el mundial 2002 fue muy bueno para mí los Panamericanos también lo que pasa que fue muy difícil porque yo cumplí un rol en la selección que jugaba en dos posiciones totalmente distintas entonces no era fácil cumplirla a las dos cosas a la misma vez y bien ese maje continental por ejemplo yo era titular pero jugaba dos rotaciones jugaba por el medio y una rotación jugaba por afuera entonces la verdad que son cosas que cada año cada competencia tenía algo muy especial y yo fui llevándome todo lo especial entonces compañero amigo Cristian Casoli por ejemplo que yo me hablo con él ahí es justo el 9 me hablo con él de Italia tengo mucha gente que todavía tenemos en contacto y estapas así tan memorables fue por ejemplo una de las más lindas de todo fue primero cuando nació mi hijo Jerónimo porque bueno yo justo estaba acá venía de un torneo pero no ¿cuántos años tiene Jerónimo? y Jerónimo ayer cumplió 24 ¿ayer cumplió 24? el 19 ajá ahí está de fiesta no, no no, no fiesta no pero digo no, nos cuidamos mucho con este tema de la pandemia bueno, yo me tocó ahora mi vida prácticamente la tengo dirigiendo estoy dirigiendo en Arabia entonces todas esas cosas el protocolo ya vamos a llegar a la época de Arabia a esa última etapa ahora estábamos en la selección hubo una época donde estuviste en la selección tuviste problemas con el técnico claro que fue en el año 2000 que el técnico lamentablemente se ofendió conmigo porque yo no pude venir a jugar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Sydney que fue en el 99 sí en realidad yo no volví porque Italia no me dejó venir yo estaba jugando en Italia y el club no me dejaba venir y el técnico que es Carlos Getsenevi que es el entrenador del 2002 me hizo una cruz por no venir inclusive cuando terminó el mundial me pidió perdón personalmente por haber hecho eso si no yo hubiese participado tres Juegos Olímpicos y bueno no vine porque no me dejaron en el club e inclusive que yo le expliqué en una carta y todo lo demás él por telefónicamente que no solamente que no vine al club que si no lo que más me dolía no era que no voy a estar en la salida sino que tampoco pude ver nacer a mi hijo porque Lisandro nació en el domingo claro y nació acá en San Juan y yo estaba en Italia claro pero bueno son circunstancias que por ahí la gente creen no es un capricho mío no lógico ese detalle tu vida no lo conocía así que no no estuviste en el nacimiento de Lisandro lo conocí por fotos claro mi hijo ¿cuánto tiempo tenía Lisandro cuando lo conociste? y Lisandro nació el 25 de enero imagínate yo volví en mayo claro tres o cuatro meses todas las fotos y imágenes y nada más pero bueno ellos no la entendieron y por lo tanto me dejaron fuera de la selección bien bien ¿y cuándo volvés a la selección? después de la Olimpiada termina la Olimpiada y me vuelvo a llamar a la selección bien que fue para el Mundial ¿cómo es la historia con Fabián Armoada? fueron cosas que pasaron en el transcurso de la vida o sea nosotros en ese caso Marcos y yo tuvimos una discusión grande con él porque no compartíamos muchas cosas que él tenía y bueno para nosotros la selección argentina significaba mucho claro y llegar a la selección argentina nos costaba mucho o sea lograr ese público tener sponsors que los primeros canales abiertos del país vengan a hacer una nota seguro pero bueno para él era a él no le importaba en ese momento entonces fueron discusiones preferible la federación inclusive preferió escucharlo a él no a nosotros bien entonces nosotros dimos un paso al costado y después con el paso del tiempo y Armoa ya viviendo en San Juan ¿tuviste posibilidad de cruzártelo a hablar con él? nunca no me interesa no no porque cada uno hace su vida y cuando yo jugaba en Formosa me trataron muy mal me pusieron bandera me decían y todo y bueno la verdad que no sí sí lo recuerdo compartí en el estadio sí este la dejo está bien está bien bueno seguimos tenemos algo para mostrarte a ver vamos con eso que tenemos para mostrar hola viejo bueno quería mandarte un saludo y felicitarte siempre por la tremenda trayectoria que tuviste y que tenés hasta hoy en día y siempre decirte lo mejor bueno que tu hijo te felicite que te dice lo mejor soy muy lloronio no te emociones no llores no sí me emociono mucho porque la gente cree que uno irse afuera nomás es tan fácil pero no es tan fácil alejarse de la familia alejarse de los hijos alejarse de tu tierra y bueno yo tengo una relación muy buena con mi hijo ahora pero cuando me separé no fue fácil y la gente no lo conoce entonces y nada ellos han sido mi vida siempre entonces no voy a desamparar a mis hijos ni los voy a dejar y bueno verlos a ellos está mi otro y me emociona porque bueno seguro además que está siguiendo la carrera tuya y los dos son con Jalbole juegan Jerónimo el más grande sigue jugando este dejó los dos están en la selección argentina este está en el sudamericano juvenil menores perdón y Jerónimo fue al mundial al sub-21 a la República Checa el año pasado salió elegido por las estadísticas el mejor para acabar el mejor jugador pero bueno es el gueta así que no lo reconocieron y ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué es el gueta y no lo reconocieron? porque para la gente el gueta es medio complicado entonces pero problemático porque dice las cosas de frente y vos viste cuando voy a decir las cosas de frente a la gente no le gusta no tenés que ser un poco hipócrita y sobar el lomo y bueno no puedo yo hacer entonces Jerónimo según las estadísticas que se ven a nivel mundial que siguen el gole argentino salió mejor sacador y mejor atacante y bueno no lo reconoció ¿vos crees que porque era tu hijo no lo...? sí estoy convencido o sea porque en ninguna parte o sea yo dirijo sigo todos los cuando contrato a un jugador sigo las estadísticas me meto a la liga italiana a la checa a la japonesa a la china bien y vos ves lo que sale y si yo veo a vos por ejemplo que tenés mejor rating de la televisión no puede decir que no sos el mejor claro lógico lógico y hablaste ese tema con no sé con las autoridades con... sí hablé con el que tenía que hablar le dije lo que tenía que decir y ya no existe pero bueno trato en lo posible de no vincularme mucho porque la verdad que vuelvo a repetirte acá en nuestra provincia aprendimos que nosotros los deportistas de altos rendimientos sobre todo que tenés que estar del lado de donde va la senda la corriente claro porque si estás un poquito afuera ya estás afuera de todo ¿me entendés? entonces me tocó a mí nadie es profeta en tu tierra no digas macho pero es que es una realidad es así es una realidad o sea entonces tenés que ir por la senda que realmente ellos quieren sí 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 tenemos más videos a ver vamos con el segundo video hola Paz ¿cómo andás? te queríamos mandar un saludo y bueno estamos muy contentos de que te reconozcan por tu histórica y larga trayectoria este así que nada te queremos mandar un saludo un abrazo y te queremos un montón viejo te queremos un montón viejo sí como te dije son mi debilidad entonces se me da el ojo de lágrima seguro no no pero lógico son mi hijo voy a dar todo por el miedo seguro bueno uno hace el sacrificio por la familia siempre seguro como te decía al principio nunca uno sabe qué le va a pasar mañana entonces trabaja para eso o hace todo lo que hace por ello circunstancia de la vida me pasó lo que pasó pero bueno yo tengo buena relación conmigo y con los dos que juegan al vóley ¿con cuál te sentís más identificado que vos veas cuando juegan y que digas esa es mi forma de ser ese es mi saque así me paraba yo o sea lo que pasa ¿cuál de los dos copió digamos? lo que pasa como carácter son iguales a mí digamos pero son distintas son de distintas posiciones también entonces el Lissandro el más chico juega de armador y este juega de opuesto son distintas posiciones y bueno yo he tenido la suerte primero de jugar al lado de mi hijo cuando jugué para obra la liga que ascendieron a la A1 que éramos obra posito que agradezco a mi amigo querido Fabio Bayay que se recupere el mío y después tuve la suerte de dirigirlo a los dos en la UET entonces la verdad que no todo el mundo tiene esa satisfacción bueno me imagino que le ha pasado también este caso ha pasado mucho con Nito Crioga con Rodrigo y Gonzalo hasta más que también es de la edad de Jerón entonces son momentos creo que el gole sanjuanino como familia y como técnica y como demás ha dado muchas cosas además de lo que te decía por el año de los años deportistas que van a los goles que los hijos son del gole han salido del gole obra UPCN UET lo que sea no importa pero son del gole históricamente el gole sanjuanino ha dado muy buen nivel y muy buenos jugadores si como el hockey lamentablemente el hockey no es olímpico pero lamentablemente pero el hockey también ha dado jugadores y da jugadores a nivel internacional terrible más videos para vos los escuchamos hola hermano estoy muy orgullosa de vos deseo lo mejor en tu vida sos un gran campeón te quiero un beso Adriana ¿no? si la flaca la verdad que si una de tus hermanas si mi hermana trabajadora luchadora que voy a decir tengo una familia hermosa claro la cuido nos cuidamos cuando nos enojamos nos duele esa es la mayor no claro es la que me sigue a mi digamos yo soy el mayor viene Adriana y después Vanessa y después Vanessa Vanessa es la osteopata bien mirá y te juntás seguido con si las veo seguido nos juntamos a comer nos juntamos nos hablamos los tres solos los tres hermanos o con familia mi hermana con su familia tiene una hija Catalina mi sobrina y mi hermana Vanessa está con mi mamá que cuando yo me voy al exterior ya se queda bien en mi casa se queda bien en tu casa y cuida la casa está bien bueno vamos a ir a la pausa luego vamos a seguir hablando no hay problema de la vida de Jorge Elgueta la vida y las cosas como le digo a este bloque ya volvemos chau